de ABC TV aquí en Enciestados. Mauricio Martínez y Gina Benedetti, ¿cómo están? Bienvenidos. Un gusto, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mauricio, mucha expectativa de una película que nosotros ya conversamos con Héctor Duarte y nos contaba características, detalles, pero lo importante es escuchar también a ustedes y en tu propio caso, Mauricio, como guionista de la misma. Claro, y bueno, fue un proceso que se remonta ya al año 2015 cuando le compartí el guión a Héctor y me acuerdo que estaba por hacer un viaje, le acerqué el libreto al guión y me dijo que me iba a responder a su vuelta y bueno, por suerte, le gustó la historia de cómo iba la cosa y a partir de ese año, el 2015, una cosa así, empezamos a trabajar y darle forma al guión para luego finalmente grabar en el 2019, digamos. O sea, fueron tres años de proceso, cuatro, perdón, de ajustar cosas hasta finalmente poder grabar la peli, digamos. Exacto. ¿Y de qué trata la última hora, recordando? Bueno, y mucho no puedo decir, lo que puedo decir es que Chamorro, que es el personaje que hago, es un administrador de un taller mecánico y está hasta acá de deudas. Como todos casi, ¿no? Como muchos, como muchos. Y bueno, sucede que logra salir y se convierte en un empresario bastante exitoso. Y bueno, la trama surge a partir de, bueno, qué pasó, qué hizo, cómo fue que logró salir de sus problemas y bueno, a partir de esa trama, bueno, vamos desembarañando en muchas cosas que tienen que ver con lo social, cuál es el significado del éxito, vale la pena algunas cosas que solemos hacer en el día a día, quizás. Bueno, va por ahí más o menos la cosa. Es un thriller que tiene mucho misterio y que, bueno, te tiene todo el tiempo ahí. Con Juliana habíamos visto el tráiler de la Corea Juliana y decíamos, ¿qué pasó? Hay un break allí porque de estar en una situación donde los acreedores aparecían y la situación económica estaba muy mal, de un día para otro como que se lo veía bastante elegante compartiendo en un restaurante y uno decía, ¿qué son esos sobrecitos con los nombres que aparecen allí? ¿Verdad? Claro. Esa es la parte más. Bueno, antes que nada, bienvenidos, qué gusto tenerlos. Sí, uno veía el tráiler y decía, ¿qué es lo que hizo? Porque le veíamos todo sucio, modo mecánico, así pobre, todo el mundo reclamándole las dedos y de repente le aparece todo pintoresco de traje, ya otra cosa, ya sin preocupaciones, con lentes de sol, feliz por la vida. Y uno así se pregunta, ¿qué fue lo que hizo, no? Exacto. Es una trama muy interesante. Por mi parte te quiero preguntar, ¿qué sentiste al actuar? Y que para empezar, por supuesto que no tenía idea de lo que me esperaba y sentía muchísima emoción y algo de lo que rescato de mi experiencia en esto fue que era un grupo que me hacía sentir súper tranquila, era así como que me sentía como en casa, digamos, y eso es lo que rescato de mi experiencia, que a pesar de que no tenía idea cómo iba a ser la dinámica, ni la parte técnica, ni nada, me sentí súper tranquila acá con Mauri, con Héctor y con todas las personas del grupo, ¿verdad? ¿Es tu primera actuación, Gina? Sí, mi primera y única actuación. No, no digas, única, puede ser que esto te abra más puertas. ¿Y cómo fue? ¿Fuiste a un casting o...? Sí, yo soy odontóloga, soy odontóloga y siempre fantaseaba con ser, con estar en una película, con ser actriz, no tanto como un fracaso, sino como una fantasía, digamos. Hasta que una amiga me comparte el flyer de que hay un casting para personas con o sin experiencia y bueno, digo que tengo que perder. Sí, y la presencia de Gina, ¿cómo también vino a darle un aire fresco a la película, ¿verdad? Yo me acuerdo de con Héctor también, porque me acuerdo cuando vino Gina, estábamos hablando antes justo, era el día de su cumpleaños, iba a ser el día siguiente y a nosotros la verdad que nos gustó mucho porque tenía que ver con el personaje que Chamorro estaba necesitando a su lado también, o sea, ella encajó perfecto en ese rol y bueno, y después en los ensayos fluyó todo súper bien, súper orgánico, súper natural y la verdad que quedó así, Gina está impresionante, muy bien, realmente. ¿Y el set de grabación, dónde se hizo? ¿Dónde local? No, y grabamos, teníamos locaciones en varias partes, pero grabamos en Asunción y en Gran Asunción, o sea, no nos fuimos al interior ni nada, es una historia que se desarrolla bien en el centro de Asunción, bien acá, digamos, bien urbano pasa la historia. ¿Y la edición de la película? Y bueno, la edición, después de grabar en el 2019, viene la pandemia y corta toda... Para todo. Para todo, entonces hubo tiempo para darle una edición buena y ajustar cosas y reajustar cosas, ¿entendés? Porque, bueno, había tiempo y bueno, ahora finalmente en marzo, digamos, ahora el 23 se va a dar por fin el ansiado estreno, digamos, de esta peli. Y estamos viendo a reconocidos actores, gente que ya tiene experiencia, no solamente en el teatro, en películas también, ahí lo vi a Jimmy Rojas también, que ya ha actuado en varias películas, o sea, y hay muchas muy buenas expectativas con respecto a la misma. O sea que tuvimos muy buena recepción, la gente quedó muy... la verdad recibimos, en general todos, muy positivo porque es muy atractivo, el tráiler cumple con la función de engancharte para una película, ¿verdad? Y nada, le deja así a la gente con ganas de ir y la verdad que satisfechos.